...vacuna de Pfizer-BioNTech a nuestro país para comenzar con la inoculación del personal médico priorizado este viernes mañana, y esto es un avance que se suma a las vacunas, a las dosis de Sinovac que ya comenzaron a aplicarse aquí en nuestro país. Paralelamente, bueno, se conocen cifras que hablan de una situación compleja en cuanto al nivel de contagios diario en Uruguay, y de todo esto vamos a conversar en los próximos minutos con el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Salinas, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes, a la audiencia también. Un placer tenerlo con nosotros. Quiero preguntarle en primera instancia por esto que mencionaba. Hay expectativa, hay una expectativa positiva por la vacunación que comenzó a agilizarse en los últimos días luego de una primera semana que usted mismo dijo que venía bastante lenta en el ritmo de vacunación, y de hecho se amplió el espectro de la gente que podía vacunarse. Pero estamos en un nivel de casos preocupante en los últimos días, y ayer se rompió un récord de casos activos, un récord negativo, por cierto. ¿Qué es lo que usted ve de la situación actual de nuestro país? ¿Cómo se analiza? Bueno, tal como usted dice, los números no mienten, los números son fríos, y esto hay que analizarlo en un contexto epidemiológico, clínico y epidemiológico. Desde ese punto de vista, hay que ver que se volvió de vacaciones, de todo el verano, en particular de las vacaciones de carnaval y una gran movilidad de la población, y no podemos descartar tampoco de que haya algún elemento biológico que estamos investigando, tanto en el laboratorio de salud pública como en el consorcio formado por el PASTER y la UDELAR, me refiero a la variante P1, que por sus características de mayor contagiosidad, estamos relevando activamente y en conjunto, tenemos al profesor Medina y al profesor Albornoz, integrando el consorcio por el Ministerio de Salud Pública, pero con la independencia académica del consorcio. Desde el laboratorio de salud pública también estamos secuenciando las tres cepas, las cuatro, la P1 y la P2 de Brasil, más la de Sudáfrica y la de Gran Bretaña. Se hace un cribado, se hizo un mecanismo innovador, como siempre los científicos aportando en ese sentido, se hizo un mecanismo de cribado rápido. Ustedes habrán visto que no siempre se utiliza, pero por ejemplo en algunas afecciones respiratorias, agudas, virales, en niños, no siempre, digo, es un resfriado, vaya para su casa, pero en algunos, en algún tipo de centro, te hacen un test pack, que se llama así, que es para distintos virus, virus incitial respiratorio, adenovirus A, de tal naturaleza y otro. Esto es lo mismo, como que hace un cribado rápido y si surge la variante, ahí se secuencia genómicamente. Estamos en una vigilancia activa, el martes acordamos con el consorcio de trabajar con la independencia académica que les corresponde y con todo el apoyo del Ministerio de Salud Pública de recibir esa información. ¿Todavía no se encuentra la variante? No, no se ha encontrado la variante. ¿La P1? No se ha encontrado ninguna variante en forma diseminada. Hubo un caso aislado y que permaneció en Punta del Este aislado y se volvió a su país, de la variante británica. Pero usted ha dicho que no se puede descartar que ya esté circulando en nuestro país, la P1 sobre todo. No lo podemos descartar, no lo podemos descartar por el comportamiento epidemiológico. Es decir, tuvimos una etapa de crecimiento y luego una de decrecimiento y no hubo cambios significativos en el comportamiento social, atribuible al comportamiento social. ¿Usted no considera que la gente está un poquito más relajada ahora y que se está confiando en el tema, no sé si es por la vacuna o porque ya hay un factor de cansancio o que la gente no se está cuidando tanto? Yo avisé que el anuncio de la vacuna no nos protege contra la vacuna. Tenemos que tener las dos dosis a los 14 días y entonces ahí estamos... Hay que mantener las medidas de seguridad. No, eso sin duda. Además, digo, también tenemos que... Por delante la vacunación antigripal también, que va a tener que tener 14 días de distancia con la vacuna del coronavirus. ¿Ya hay fecha? ¿Ya se sabe cuándo? 31 de marzo llega el avión. Entonces, todos aquellos que no tienen fecha aún y están distantes 14 días, ya se la pueden dar sin restricciones, sin mayores problemas. Va a haber una agenda porque el sistema de agenda funciona muy bien, pero va a ser una agenda ágil. Traemos 700.000 dosis de vacuna. Pero, ¿qué pasa? Como la mortalidad es más grande con el coronavirus, la verdad que estamos haciendo un énfasis importante en la vacunación de coronavirus. No descarta, eso ya el lunes tenemos la primera reunión de coordinación con nuestro equipo porque es un desafío tener dobles vacunatorios abiertos. Es decir, tenemos triples vacunatorios abiertos porque tenemos, por un lado, tenemos que tener las vacunas separadas de Pfizer de las de Coronavac. Por otra parte, tenemos que tener vacunatorios separados de antigripal para evitar errores. Entonces, eso es una medicina preventiva en cuanto a los procesos y procedimientos. Pero estamos muy atentos porque la verdad que nos preocupa el tema epidemiológico y por eso es que decidimos que todas las vacunas que las personas que abrimos el grupo etario de 55 a 59, que no son pocos, eran 199.816 personas, abrimos para ellos, vacunamos muy bien, pero el remanente, no es una gran cantidad, pero el remanente va todo para comenzar el blindaje de fronteras lunes, martes, miércoles y luego... ¿Cuántos de los 199.000 nos vacunamos? Porque usted y yo nos vacunamos. No, una cantidad significativa, no tengo el dato exacto acá, pero fue significativo. La idea es no dejar una sola vacuna en la ladera. Entonces, hoy por hoy, digamos, por el lado epidemiológico, totalmente correcto el enfoque, o sea, el incremento de casos está, tenemos que extremar las medidas de precaución. ¿Usted nota falta de cuidados en la gente ahora? No, 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 yo no, ni digo ni dejo de decir, es el ciudadano el que ve, yo veo mucho tapabocas en la calle en términos generales, veo mucha gente cuidándose, en particular en los lugares cerrados. Creo que la gente ha comprendido que no se puede bajar la guardia hasta que no lo indiquemos de una manera fehaciente, hasta que los números, estos mismos números que hoy no nos favorecen tanto, la verdad que cuando mejoren esos números, y sobre todo los indicadores fuertes, es decir, mortalidad, internados en CTI que han venido creciendo, tuvieron un pico, un pico en la fecha internado en CTI, fue el día 15 de enero, 116 internados, y bueno, en el día de ayer tenemos 91 internados. Pero por la cantidad de casos activos y por la inferencia de que tenemos uno de cada 100 internados en CTI, de los que están internados en sala de cuidados moderados pueden pasar a CTI, pueden alcanzar esas cifras, pueden superar esas cifras, porque en ese momento no teníamos tantos activos como ahora. O sea que estamos totalmente alertas en ese sentido. Y con ese panorama, uno ve que las medidas en el manejo, como había dicho el presidente, de las perillas, han tendido en los últimos tiempos a abrir perillas, es decir, ahora leíamos la noticia de que se habilitaban algunos deportes, con restricciones que no estaban habilitados. Hace unos días tuvimos la habilitación para que la gente de Yaguabrón en Brasil pudiera entrar a Río Branco, por ejemplo. Es decir, son pequeñas medidas, pero todas van en apertura de perillas. ¿Existe la posibilidad de cerrar de vuelta o es una etapa que pasó y confiamos en el avance de la vacuna? Yo creo que hay, primero que me quedó una parte de la pregunta de doble bus británico, doble piso, pero primero te voy a contestar esto para no perder la frescura en la comunicación. El tema de las perillas se manejan dentro del ámbito del Consejo de Ministros. Además, el Presidente de la República, que es una persona que está encima de todos los temas, no sé si se habrán dado cuenta, pero está encima de todos los temas, ¿no? Método enzimático. Cataliza y acelera procesos en cuanto a su actitud proactiva de trabajo. Entonces, está arriba de los temas, está muy bien informado, tiene el asesoramiento del GACH, pero queda dentro de un ámbito donde él, con el Consejo de Ministros y más la asesoría del GACH, podrá determinar en un futuro, no podemos afirmar de que haya alguna restricción o de que no la haya. Eso ni muy muy ni tan tan en ese sentido. En cuanto a la pregunta que tú hacías, bueno, creo que venimos muy bien con el tema de la vacunación. Las cifras las estaba chequeando, las tengo en el celular permanente, tengo la aplicación bajada. Y ayer terminamos con casi 148.000, para el 147.749 personas vacunadas con primera dosis. Eso hace un 4,3% de la población total del país, pero como nuestra población objetivo son 2.800.000, que es el 70%, lo mayor de 18, hace un 5,2% de la población objetivo. Para hoy tenemos agendados casi 18.000 personas porque el horario va a estar a las 16 horas porque hay que hacer todo un cambio porque mañana vacuna Pfizer. Entonces cortamos a las 16 horas. Tenemos 18.000 agendados y para mañana tenemos 29.032 agendados. O sea que agendados para hoy y mañana tenemos 47.000. Si sumamos eso, total de vacunados más agendados, que vienen faltando muy pocos, en torno de 1,5 o 2%, solamente faltan la agenda, estaríamos alcanzando el 5,6% de la población del país y el 7,7% del total de la población objetivo. Eso es un dato no menor porque yo creo que... Ayer se vacunaron como 23.000 personas también más o menos, o sea, fue una vacunación importante que ha ido subiendo. Sí, creo que un poquitito más, de 23.000, sí, habían agendados 25.550. 25.000 me dicen de la producción. Sí, está en la gráfica, no me fijé, me podía consultar, pero calculo que anduvimos en los 24.000. ¿Fue un aumento cuando aumentaron la franja que usted mencionaba, de 55 a 59 años, se notó un aumento en la vacunación que venía lenta? Ayer, el uruguayo y en general todos queremos ver qué pasa con esto, es decir, a ver que se vacune a otro y ver qué pasa, si vamos bien, no vamos bien. Ya que había al principio, escepticismo, miedo que había, que la gente no se vacunaba los primeros días, tanto como se esperaba por parte del gobierno. Es una novedad, ¿verdad? Entonces como novedad hay que administrar esa novedad, esa novedad nos genera incertidumbre, la incertidumbre hace que veamos qué le pasa, pero bueno, ya vamos 150.000 vacunados, hemos tenido tan solo 70 denuncias de efectos adversos, tenemos una unidad de farmacovigilancia que vigila eso y arriba de la mitad de eso son hormigueo, calambre, mareo... ¿Y el próximo grupo, Salinas, el próximo grupo etario, cuándo se abre? Esas preguntas son tremendas. Yo te voy a decir lo que le voy a decir, perdón, no tengo que tutearlo. No, me puede tutear sin ningún problema. Nosotros lo que tenemos planificado, en estos papelitos espantosos que tengo yo acá, estamos culminando, culminamos hoy jueves, los grupos priorizados y que oportunamente la OMS recomendaba. Es decir, lo que es, lo que asegura el orden del Estado, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, y la docencia, que es un plus del personal esencial, porque en verdad no estaba en las recomendaciones de la OMS. Ahí saben cuánto, qué porcentaje se... Pero si me estás cortando, no termino. Bueno. Tenemos que ordenarnos. Los tengo que pedir, los tenemos, pero no los sigo así tan obsesivamente, no alcanzamos el objetivo, por las cifras que tenemos, no alcanzamos el objetivo de vacunar a todos. Eso es un hecho, eso sí te lo puedo confirmar, de pronto después te puedo acercar el dato, si es de interés, se lo puedo acercar a la producción mañana, por decir algo, de cómo se vacunó Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y Educación, pero es un dato que lo procesa informática. Pero yo estaba en la pregunta de la señora periodista y preguntaba qué íbamos a vacunar. Bueno, estamos vacunando viernes y sábado personal sanitario de áreas priorizadas, que son los más expuestos, ¿no? Es decir, personal de CTI, de emergencias móviles, urgencias, emergencias, atención extra hospitalaria, áreas de internación, hisopadores, personal asistencial de los institutos de medicina altamente especializada. Porque hoy jueves terminamos esos grupos priorizados más la apertura de 55 a 59 años, que era lo que teníamos por recomendación de la comisión de edad hasta los 60 años. La de Sinovac. La de Sinovac. Mientras que las otras dos no tienen un límite superior de edad. Entonces, la semana que viene vamos a estar vacunando, lunes, martes, miércoles. Primero, quisiera aclarar una cosa. De los médicos, de personal sanitario priorizado, en Montevideo, prácticamente ayer se agotaron las localidades, entre comillas. Entonces, vamos a estar anunciando la apertura hoy, para que se quede tranquilo el personal de salud también, que el lunes vamos a estar vacunando personal sanitario en Montevideo. Y si fuera necesario, en algún otro departamento, que estoy monitoreando, como podría ser Canelones, porque vieron que Uruguay es médical o céntrico, así como concentra la mayor parte de la población, sigue siendo... Centralista para ser médicos también. Centralista. La mayor parte de los médicos residen acá. Entonces, tenemos de pronto una gran capacidad instalada para vacunar en el interior, pero no hay tanto personal sanitario. Entonces, hay que abrir esa agenda. Hoy la vamos a abrir. Vamos a anunciar la hora que se abre la agenda para el lunes del personal sanitario. Pero, sin duda, todo aquel que quiera y deba vacunarse, lo va a hacer. En vista de los agendados, que decimos 25.000, digo, que mencioné el dato para mañana, hay 25.000, vamos bien, tenemos el sábado para vacunar, después seguimos el lunes. O sea, yo creo que las 50.000 dosis del personal sanitario se van a terminar. Luego, llega la nueva partida de Pfizer. Allí seguimos con personal sanitario, pero vamos a hacer una atención muy específica a un sector muy sensible, que es el sector de residenciales, es decir, los llamados establecimientos de larga estadía de personas mayores, porque acá es todo, ANCAP, UT, LPEM, esto siempre con siglas, ¿no? Entonces, tenemos residenciales de ancianos, lo conocemos todos, ¿no? Se entiende. Ahí vamos a vacunar 25.000 personas estimadas, que incluye a todos los residentes y a todo el personal, desde el cocinero hasta el limpiador, al tercerizado, a todos. Y el resto de las vacunas, si es que llegamos al 100%, ¿no? Y allí tuvimos que hacer algo diferencial en cuanto vio que en los residenciales hay muchas personas con deterioro cognitivo, de tal manera que no tienen la potestad de elegir, por lo tanto, alguien se tiene que hacer cargo, sí, en ese caso... ¿Un familiar? Un familiar, sí. No voy a dar un caso cercano, pero en mi familia alguien tuvo que firmar ese consentimiento, que fue mi hermana, que es abogada. Y entonces hay que hacerse cargo de esa situación, bueno, de tomar la decisión. Los beneficios son mucho mayores que los riesgos. Lo que hay que recordar para cuando vayamos a vacunar a este sector es que las personas añosas se descompensan, permiso, me voy a acomodar la máscara, se descompensan por casi cualquier factor. Aunque les parezca mentira, de pronto una depresión de conciencia en una persona anciana es porque no está bien hidratada o porque está cursando una infección urinaria a bajo ruido. Entonces eso lo saben muy bien los gerontólogos, los médicos internistas, mismo la gente que tiene esa práctica. Y a veces la carencia de agua, que parece elemental, eso te está generando una depresión de conciencia. Entonces siempre hay que estar atentos al pliegue perezoso en la piel, a la hidratación, la perfusión del paciente, porque algún quintito de fiebre te puede generar o incrementar esa deshidratación y generarte un cuadro confusional, que es la forma de presentarse, un síndrome confusional, que es una forma de presentarse. Ministro, discúlpeme que lo corte. Sobre el tema de los adultos mayores, el que sabe que los tiempos son breves en televisión. Disculpe. No, no, al contrario. Los adultos mayores que no están en residenciales, ¿cuándo se los va a vacunar? Porque es una parte de la población importante de nuestro país y de mucho riesgo por la pandemia. Mayores de 65, mayores de 60. Sin lugar a dudas. Y entonces, si bien tengo que... Tendrían que tener una primicia que no es, porque en realidad me tengo que juntar con mi grupo de asesores, pero tenemos un informe muy auspicioso que me llegó en la última hora del día de ayer por parte de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, esta es la primicia, que aumentó la edad límite superior para Coronavac a 70 años. Qué bueno. Bien. Entonces, eso me va a dar un margen importante porque entre 60 y 70 años tengo 220.000 personas. Tengo todo por el INE. Y de 70 a 79... Perdón, tengo 330.000 personas. Y 220.000 aproximadamente, tengo los números exactos acá, entre 70 y 79. Y 141.000 mayores de 80 años, ¿no? Entonces, ¿Cuándo se los vacuna? Bueno... Porque ahora llega un gran cargamento de Sinovac. La semana que viene, el lunes. Acá no vamos a perder tiempo. Vamos a priorizar a los mayores, clarísimo. Priorizamos 55, 59 porque eran los mayores que teníamos autorizados. Ahora vamos a priorizar... 60 para arriba. 60, 70. 60, 70. O sea que la semana que... O 65, 70, depende del número. Lo estudiaremos con el equipo eso. Y arriba de 70 también. O sea, 65 para arriba estamos hablando. Estamos hablando. El límite superior con Coronavac es 70. ¿Bien? Ah, ok. Sube ahora 70. Sube 70. Así que yo tengo para vacunar de 50 a 70. Esta va a ser mi prioridad. Después vamos a ordenarlo para que no se genere ningún hueco. Porque a mí lo que me sirve es que el barco vaya cargado. Es decir, no perder ningún lugar ni ningún puesto de vacunación. Porque como tengo que... Si fuera el antigripar, la doy y se terminó. Como tenemos dos dosis, tengo que maximizar eso. Voy al siguiente punto de tu pregunta. Sí, sí, por favor. Tú preguntaste muy claramente cuándo vamos a vacunar. Estamos vacunando a los residenciales y sacamos unos cuantos mayores, ¿sí? Unos cuantos mayores porque por lo menos hay 15.000 personas en residenciales y 10.000 auxiliares. Es decir, que 15.000 van a estar ya vacunados y población de riesgo. Y además vacunamos al personal de salud y vamos terminando con el personal de la salud de alguna manera. Que además el personal de la salud también si quisiera optar tiene disposición la Pfizer pero si quisiera optar se puede optar. Muchos colegas míos se han vacunado con CoronaVac. ¿Cómo usted? Muchísimo. Yo también, pero yo lo tomé como un mensaje también. Si yo estuviera en consultorio no tenía dudas de vacunarme con Pfizer a los efectos de proteger a mis pacientes, etcétera, etcétera. Me parecía a mí que pese a que tengo una gran numerosa cantidad de contactos a lo largo del día y durante el año y me he recorrido el país y he estado en todos los lugares donde han habido coronavirus y eso, siempre con las medidas de protección y han dado bien. Me parecía que yo ahora entre comillas, entre comillas, soy de escritorio. Entonces, no me parecía un buen mensaje que un jerarca de escritorio se vacunara con una vacuna que le podría corresponder a otra persona que sí está en el frente de batalla y era sacarle una dosis. Entonces, yo para mí, primero eso o un mayor de 85 años. Siguiendo con tu pregunta, primero y segundo embarque, los tenemos, o sea, el que vino ahora, viernes, sábado, el siguiente viernes, sábado, lo tenemos gastado. Pero, hoy es viernes, sábado, el siguiente, los ocho días, en 14 días estamos vacunando a los mayores, eso lo podemos afirmar hoy, a los mayores de 85 años. Y así sucesivamente. ¿Y entre 70 y 85? Porque hay una gran persona. Pero bueno, pero tengo que ir de acuerdo a la cantidad, ¿entiendes? Entiendo, sí, sí. Entonces, no te puedo sobreagendar lo que no tengo. Yo para tirar tengo que tener munición. Entonces, yo preciso alimentar el fuego con munición. Y eso es. Todas las vacunas las voy a dar en cada grupo etario. En la medida que se vaya estancando, por alguna razón, voy abriendo la edad. No voy a desperdiciar ninguna semana. Después, van a ir 85, después, como el cangrejo para atrás, 80, 75, a esa altura me va a estar llegando la vacuna que no tengo la fecha de embarque. Si la tuviera, ya está. Pero ahí tengo 148 mil dosis más que, además, tiene una ventaja, con lo cual estaría cubriendo a los mayores 70. free, prácticamente, porque 150 mil vacunas cuya segunda dosis la tenés que dar en tres meses, si aseguro que la segunda dosis llegue en tres meses, antes de empezar a vacunar, obviamente, si tengo fecha de embarque precisa, vacuno con AstraZeneca 150 mil personas, que es una cantidad importante, más todas las que llevo vacunadas con Pfizer a esa altura, que va a ser un número muy significativo, yo creo que que vamos a ir razonablemente bien, desearíamos, obviamente, que hubiera 200 mil dosis de Pfizer, pero hay que ver que el esfuerzo que hizo el gobierno encabezado por el presidente de la República y por Delgado para lograr que estas vacunas estén acá en tiempo y forma ha sido extraordinario. Hay que agradecerlo en ese sentido. Ahora, usted acaba de dar la noticia de que se va a ampliar la franja etaria para la Sinovac. Que la comisión habilitó. Después, yo con mi grupo de colaboradores lo tengo que manejar, pero por supuesto... Se encaminan hacia eso. Y, ¿qué te parece? Por eso. Es fundamental. Ahí va. En esa misma línea de razonamiento hay otros países que están usando la Sinovac para un margen todavía superior. Es cierto. El caso de Chile, por ejemplo. Es cierto. Y ha tenido, porque los que nos ven todo el día estarán aburridos porque yo lo estoy diciendo todos los días, el caso de un residencial de gente muy mayor... Estoy muy al tanto. Tuve dos Zoom esta semana con el director del Instituto de Salud Pública de Chile y con el rector de la Universidad Católica de Chile en merced de los buenos oficios de la embajadora Iris Wenninger en Uruguay. Así que estoy más que al tanto de todo lo que se ha realizado. Hay 2.600.000 vacunados mayores de 60 años con seguridad. Y si usted me lo preguntara a mí como médico razonante sería proclive a... Pero yo, ¿para qué tengo el grupo de asesores? ¿Qué saben más que yo? Un grupo de asesores, virólogos, infectólogos, epidemiólogos. En la medida que surja más evidencia... Estarán atentos. Vamos arriba. O sea, estuvimos muy arriba de este tema, muy atentos. Se aportó información de peso, de inmunogenicidad, de estudios de fase clínica 3 ahora para dar seguridad en esta franja de 60-70. Y se sugieren algunas medidas de seguimiento también en cuanto a la eficacia, inmunogenicidad acá en Uruguay y seguridad. O sea, estamos muy atentos arriba de cada dato. Créanme que cada día de trabajo no sé si no es mayor que el anterior. Y uno decía, bueno, cuando lleguen las vacunas vamos a descansar. ¿Qué? Hoy sale una entrevista. Seguiremos, si Dios quiere, hasta la primavera seguimos expresos, a propósito, justamente cuando llegue la vacuna quería preguntarle a propósito de lo que vendría ser el segundo lote de Pfizer. Ahora va a empezar, empezó un goteo de 50.000 y 60.000 semanalmente hasta llegar hasta las 460.000 si no me equivoco. Nos ponemos ansiosos pero son gotones, ¿no? Sí, 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 son gotones. Son gotones, 50.000 por 4 y 67.000 y 67.000 por 4 y... Pero van a llegar 2 millones en total de Pfizer. Claro. Mi pregunta es si los 2 millones estaban confirmados o la fecha de llegada. La fecha de llegada no, pero se está haciendo todo lo posible para incrementar las cantidades. Pero va a ser así progresivo, ¿no? Va a ser un despliegue, ¿no es cierto? Va a ser un despliegue pero por eso el horizonte es la primavera. Usted dijo, bueno, justamente respecto a eso, hoy salió una entrevista suya en el Semanario de Búsqueda que usted afirma que para la primavera sin dar un mes claro ya Uruguay alcanzaría la inmunidad de rebaño. 70% de la población vacunada y estaremos en una pseudonormalidad. Esto, ¿en qué se basa para afirmarlo así con tanta contundencia? Porque puede ser también un mensaje confuso. ¿Cuál? Que la gente se crea que ya pasa todo en primavera y después nos olvidamos de la pandemia. No, 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 no. Estamos hablando de la inmunidad de rebaño del coronavirus. Sí. Además tenemos un desafío que es la sindemia. ¿Sabés lo que es la sindemia? No, explíqueme. La pandemia es cuando hay un virus. La sindemia es cuando se juntan dos elementos patógenos y hacen sinergia, por eso se llama sindemia. Entonces tenés epidemia por un lado y epidemia por el otro. Tenés un ataque por dos frentes. Entonces se sinergiza y esas, voy a hablar en términos de física, esa suma vectorial de fuerzas genera más resultados negativos de lo que generarían por sí solo por separado. Ejemplo, coronavirus más gripe, que no estemos atentos, es un ejemplo claro de que nos puede golpear. Entonces, por eso insistimos en la vacunación antigripal y por eso somos tan pesados. ¿Por qué si me vacuné con la coronavirus, ahora querés que me vacune con la de la gripe? Sí, hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, tenemos sindemia. Uruguay viene saliendo con muy buena nota. Venimos con una mortalidad por debajo de la de 2019, global. En otros países ha habido exceso de muerte, es decir, por encima del promedio, francamente, Uruguay está con cifras preliminares menores al 2019. Por gripe estacional se refiere ahora, ¿verdad? No, me estoy refiriendo a la mortalidad global y en cuanto a la... Esa, perdón que interrumpa, pero ese es un gran argumento de los que dicen que todo es un invento. Explíquelo, ¿por qué pasó? Porque nos cuidamos más, porque la gran incidencia estuvo en las infecciones respiratorias agudas graves, que en virtud de usar la mascarilla de estacionamiento físico-social y un millón de dosis de vacunas que nunca vacunamos un millón, vacunábamos 400.000 personas y vacunamos 950.000 personas, todo eso planchó. Tengo acá el corredor antin... No es un argumento, es ciencia. Esto es el corredor endémico en infección respiratoria, que lo pueden ver en 2020, y ustedes ven lo que son el corredor desde el 2013 al 2020, el fondo es rojo, el otro es el corredor de enfermedad respiratoria de agudas graves, y la línea negra es 2020. Estuvo planchado. ¿Planchado? ¿De qué dependió? De la actitud y de la vacunación. Entonces, no es un argumento, es un contraargumento, un contraargumento para decir esto es ciencia, esto no es palle, esto es ciencia. Entonces, tenemos que vacunarnos, tenemos que hacerlo, ¿y por qué tenemos que hacerlo? Para volver, no a la pseudonormalidad, sino a una normalidad. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque está en juego el trabajo, porque está en juego la dignidad. Y la vida de la persona, ¿no? La vida, ya no hablemos de la vida, es el 1-1-1-1. Lo que pasa es que pasamos estos 40 minutos hablando de la vida y la muerte, que nadie quiere hablar de la muerte, pero la vida y la muerte es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Salinas, justamente... Perdón, espera un cachito. Entonces, yo estaba hablando de la primavera como un gran objetivo, volviendo a ese argumento, porque si nosotros estamos inmunizados de la gripe y del coronavirus, vamos a tener una mejor perspectiva desde el punto de vista del trabajo en el sector turístico, por ejemplo, el sector termal, Colonia, Canelones, Maldonado, Rocha, va a haber avidez por destinos turísticos seguros. Entonces, no es una cuestión economicista, es una cuestión de razonamiento y de sensibilidad de que si todos aquellos que tienen algún grado de vinculación con el tema del turismo, tienen que tener un interés en que el lugar sea seguro. Yo cuando me voy a atender con un médico, quiero que el médico esté vacunado, porque quiero ir a un lugar donde me den la certeza de que no me voy a contagiar. Y esa es la idea, y para eso hemos puesto todos los medios a disposición. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo, esto no tiene costo. Es posible que ocurra lo del pasaporte sanitario, además, a futuro, que tú para ir de Uruguay a otro país, tengas que exhibir un certificado que, por supuesto, queda en el sistema de información y vacunación, el SIV. O sea que en el momento que tú lo pedís, la segunda dosis es inmunizada, se te puede pedir ese certificado. Salinas, no, tenemos muy poquito tiempo y un montón de preguntas para hacerle. Quería consultarle. Soy un poco... No, no hay problema. Vamos a hablar un poquito de política, aunque sea un poquitito. Política, no. Sí, llegó para quedarse Salinas, ¿va a seguir adelante en una carrera política o termina con el ministerio? Mira, la única preocupación mía, digo, para un médico la distinción más alta que puede recibir en su vida es ser ministro de salud pública. O sea que, creo que si yo estoy a la altura de cumplir con esa expectativa y salir razonablemente bien y cumplir todos los planes que tenemos por delante, me tocó la pandemia, una semana ni me acomodé en el asiento y teníamos pandemia. Tocó lidiar con todo eso, Dios mediante saldremos de esta situación y por supuesto, Dios mediante sistema sanitario, sociedad, gobierno, todo el conjunto de cosas y después tenemos muchas cosas para hacer porque tenemos el tema de la salud cerebral, ahí vamos a atender temas de ataque cerebrovascular, parkinsonismos, deterioros cognitivos, autismo, está en la agenda. y dentro del panorama de la reformulación del ministerio tenemos una dirección de fiscalización que la vamos a hacer fuerte para controlar diversas áreas y tenemos la creación de la Agencia de Evaluación y Tecnologías Sanitarias. O sea, para trabajar tenemos mi único desvelo, la verdad que digo, yo no tengo tiempo para otra cosa, para pensar en ninguna otra cosa que es la salud. A propósito de eso, lo puede responder en realidad como integrante de Cabildo Abierto o como ministro de Salud Pública porque el tema tiene que ver con eso y por eso se lo voy a preguntar. No sé si tuve oportunidad de leer búsqueda esta mañana, aparece una nota donde se registra una conversación en la que participa el representante de ACE, de Cabildo Abierto, Enrique Montaño, y en el cual, hay varias cosas en la nota pero a mí me interesaba solo rescatar una. Él cuenta allí una conversación, es una conversación informal que quedó grabada. Entonces no cuenta. ¿Eh? Entonces no cuenta. Fue la gran Bloomberg. Bueno, la conversación existió. Él habla. La conversación existió. Seguramente, él no quería que saliera públicamente pero la conversación existió. Es un Bloomberg. ¿Eh? Sí, puede ser. Existió, eso también. Pero usted puede responder lo que quiere pero la nota está publicada y lo que dice es que en una conversación con, él cuenta que en una conversación con el presidente de ACE, Cipriani, él proponiéndole que tenían que negociar más porque entendía que no se estaba dando de la forma que él quería, él le dice a Cipriani, si yo te quiero cagar, yo te recontra cago, así le digo, mirá, ¿sabés lo que hago? Levanto el teléfono y en tres poliglínicas de la Rambla de Montevideo y Canelones tranco a las farmacias un viernes que están retirando los médicos de las enfermedades crónicas y ¿sabés qué hago? Llamo a los canales a que vayan y que te filmen, entonces ¿sabés una cosa? Vos, Cipriani, que sos un tipo que supuestamente estás haciendo las cosas bien, que te preocupás y que estás haciendo una buena performance para tu futuro político, le digo, ¿sabés lo que la gente dirá? Y este es un desastre, así nomás le dije, este tipo es un politiquito. ¿Qué opinión tienes sobre esa trascendida? Ya que me dio inextenso, solamente me llegó el titular escandaloso y que me ha sido grabado, yo pienso que la persona a la que hay que preguntarle es a Montaño, no es a Salinas, yo no voy a opinar de una grabación en la cual se expresa de esa manera, no tengo nada que decir, la persona es la fuente, yo sobre eso no, cada uno se hace cargo de sus hijitos, como digo yo. Pero usted no va a conversar con él a partir de esta declaración, por ejemplo. Pero lo que pasa es que él se tiene que hacer cargo de alguna manera de esto, y de manejarlo de alguna manera. Yo estoy por fuera de todo eso. Pero integra el mismo sector político. No, y es una cuestión que está vinculada a la salud pública más allá de que hay una diferencia entre hace y el ministerio. Sí, pero es un organismo desconcentrado, él no depende de mí, actúa con independencia y así ha actuado hasta el momento. Dice también que puso 135 personas en hace. Bueno, yo no tengo idea porque no la leí la nota y vuelvo a decir, hay que consultar a la fuente. Yo lo que yo digo es, la coalición goza de buena salud. Si hay algún ruido o si hay alguna disrupción, se manejará dentro de la coalición. la coalición debe y puede o puede y debe seguir hasta el 2024. Y ese es el objetivo más grande. Estamos trabajando muy bien, estamos trabajando en equipo en el Consejo de Ministros y el objetivo es sumar y no restar. O sea que desde ese punto de vista esa es mi visión como ministro, como integrante del Poder Ejecutivo y totalmente alineado con lo que es la presidencia y el Consejo de Ministros. Se nos termina el tiempo, ministro, la última cortita, me van a matar la producción pero la última. En algún momento pensó seriamente en renunciar a un año, ahora que pasó el primer año de gobierno y de pandemia. Nunca. Yendo para atrás. Nunca. Se sintió falto de apoyo en el gobierno, en su partido, en el ministerio. Además, hay un tema acá que tiene que ver con el manejo del estrés. Es decir, yo fui aprendiendo a manejar el estrés de alguna manera en este año y a esta altura hay pocas cosas que me muevan, que me repercutan somáticamente, digamos. No es que sea frío. No es que esté frío, es que aprendí a manejar las situaciones de tal manera que trato de no ponerle el cariz emotivo, sino tratar de razonar y de sacar lo mejor posible de cualquier situación. Sea favorable, desfavorable, porque como había un cartel que habían puesto con Draper en un whiteboard en el ministerio que decía el evento es neutro. Entonces, yo explicaba no, el evento no es neutro. Nunca es neutro. Primero porque hay un emisor y después porque hay un receptor. Entonces, el emisor es siempre el mismo, el receptor es múltiple. Entonces, según le cae a cada receptor es el efecto que genera. Quiero decir que cuando uno habla, de pronto le cae mal a las otras personas o le cae bien o más ya que sea correcto o incorrecto. Entonces, hay un emisor y hay múltiples receptores. Entonces, el evento nunca es neutro porque está la subjetividad en la recepción y cada uno es como, a ver, es como, ¿nos fuimos de tiempo? Sí, pero le quiero hacer una chiquitita. Pero cierre, cierre. Esto es como la luz ultravioleta o los infrarrojos. No los vemos pero están. Y es como los ruidos y los decibeles. Hay ruidos que se emiten que son subsónicos como, por ejemplo, el de los radares o el de los ecógrafos o el de los delfines que se comunican son subsónicos. Nosotros no los sentimos pero que están, están. lo que falta son receptores. Salinas, chiquitita y nos vamos. El que está, usted dijo de sumar y restar a la coalición. El que está restando se tiene que ir hablando de lo que estábamos hablando recién. Pero, a ver, nosotros estamos vertebrados en un trabajo donde hay líderes de cada partido y líderes de cada sector y ellos analizarán. Se lo pregunta usted, el que está restando se tiene que ir. Yo estoy completamente alineado con este gobierno, con esta coalición, con el presidente y con el partido. O sea que, seguro. Entonces, eso creo que, para eso están los políticos. Y no es que yo no sea político en un sentido llano, pero soy 95% médico y 5% político. O sea, soy un chambón. Daniel Salinas, Ministro de Salud Pública, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Ha sido un placer y lo esperamos pronto acá en el programa nuevamente. Claro. Se van a vacunar. Este va a ser un año en que necesitamos la palabra de Ministro de Salud Pública seguido, como se imagina y sabe. No, sin lugar a dudas, a ver, yo soy un poco esquivo a los medios, la verdad sea dicha. Pero también aprendió eso, como aprendió a manejar el estrés, aprendió a salir a los medios. Bueno. Y me imagino que sabe la importancia de los medios también, ¿no? Vos sabrás. Me parece, ¿no? Yo creo que el tema de... Ahora estoy saliendo un poquito más estos días porque me parece que hay que impulsar con toda la fuerza y la convicción que tenemos de la vacunación es la primera chance que tenemos real de subsanar esta pandemia, los fallecimientos, las muertes, las internaciones, el dolor, ¿eh? Y luego, todo lo demás que yo decía de la repercusión sociológica y socioeconómica. Totalmente. Gracias, Ministro, por acompañarnos. Que tengan buenas jornadas. Buenas jornadas para ustedes. Vamos a actualizar los datos.